¿Qué llevo mi bolso para ir a bailar? Muchos me lo han preguntado por Instagram sobre ¿Qué llevo mi bolso para ir a bailar? Y llevo este bolso que es súper cómodo y cabe de todo porque la noche es muy larga Vamos paso por paso Lo primero que llevo es el polvo, el polvo para retocarme una brocha también para retocarme Esto que ya lo de en un vídeo aparte estos son como unos papeles que son para sisudo me voy pegando el papelito y el sudor se queda o la grasita en esto También llevo pues un repaso o un lápiz para repasarme los labios Los hay por Siempre los llevo conmigo La galletita del me El que entendió, entendió porque nunca avisa Un labial de Sephora Otro labial Por si me aburro de uno, cojo el otro El rimel El rimel para la pestaña Este es de Kiko Es muy bueno Ya abro un vídeo hablando de esto Es una pasada Uno es pendiente por si acaso pierdo uno pues tengo uno aquí de repaso El gloss lo tengo un poquito adaptado también el gloss que lo uso mucho Un collarcito por si acaso también tengo un collarcito bueno de perlita siempre lo llevo por si acaso está ahí Clines papel por si acaso saben las chicas sabemos cuando vamos al baño a veces no hay pues bueno tener uno dentro de recambio por si acaso los chicles por si acaso también mi monedero es este este es mi monedero aquí me cabe todo el money la tarjeta todo las gafas de sol por si acaso hace esas luces en la discoteca que a veces moletan estas son mis gafas el teléfono móvil que nunca falta las tarjetas para repartir uy se me acaba el tiempo toallitas de maquillante por si acaso me quedo fuera mi perfume para retocarme que es oh de talcón huele buenísimo mi peineta para retocarme también tengo aquí la gomina del pelo también para retocarme por si me quedo afuera siempre voy con todo mi bolsito mi cepillo de diente también por si acaso me quedo fuera y una botella de agua porque a veces me hace falta así que esto es lo que llevo en mi bolso si voy de fiesta lo dije es súper cómodo y cabe de todo